Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. ¡Gracias, hermano! ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. ¡Evolución! Es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Estaba indicándole al compañero presidente de la Asamblea Nacional, que también están aquí, los despedidos de las empresas de embutidos Hermo, que también los votaron. Y ellos creen que la información que yo tengo de Hermo viene de los obreros, y eso es mentira. No, eso de que no tienen para pagarle, eso es mentira. Eso es mentira. Bien. Muchas gracias, camarada presidente, vicepresidenta. Gracias. Voy a, tú sabes, ahorrando papel, yo tengo por acá una... Quiero pasar primero un video de lo que es una cronología reciente de las declaraciones infames de parte del señor Luis Almagro. Quiero que vean esas declaraciones porque fueron arreciando desde su intervención en Dage College en Miami, en Florida. No se pronunció completamente en Dage College, pero luego hay una intervención de él en la frontera colombo-venezolana, donde ya se destapó, pues. Yo tengo un análisis con respecto a esto, que lo voy a hacer luego, que ustedes vean cómo fue la seguidilla de declaraciones. Incluso, todo esto que les voy a mostrar ahora, forma parte de medios de comunicación colombianos de derecha. Que se vieron sorprendidos por las declaraciones de Almagro en la frontera colombo-venezolana. De hecho, desde Miami, llevan cerca de un mes, dos meses, llevan una campaña pertinaz a favor de la intervención militar. Y luego del comunicado del Grupo de Lima, de inmediato se originó en Miami un ataque, pero poderoso contra el Grupo de Lima. Vamos a ver el video, por favor. No hay salud para el pueblo venezolano. Se necesita tirar esta dictadura. Definitivamente no podemos ser permisivos y no podemos escatimar esfuerzos, ni podemos descartar ninguna medida para tirar abajo esta dictadura. Y atención que por primera vez el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no descartó una intervención militar en Venezuela como salida a la grave crisis que vive ese país. El diplomático habló durante una visita a la zona de frontera. Juliet Cano tiene todos los detalles. Juliet. Buenas noches, Luis Almagro dijo aquí en plena frontera que no descarta una intervención militar en Venezuela. La intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente, definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro, lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. 11 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima, expresaron a través de un comunicado su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar en Venezuela. El comunicado conjunto, apoyado por Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, responde al planteamiento expresado el viernes por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en declaraciones durante su visita en Colombia, donde afirmó que no se debe descartar ninguna opción, tras haber consultado sobre una posible intervención militar, Colombia, pese a ser uno de los miembros, no adhirió el pronunciamiento. El secretario general de la OEA tuvo que salir a matizar sus afirmaciones del viernes pasado sobre una eventual intervención militar en Venezuela, tras recibir una ola de críticas de los países de la región, Luis Almagro aclaró que cualquier acción debe ajustarse a la ley. Todos los países miembros del Grupo de Lima, excepto Colombia, expresaron su preocupación y rechazo a una intervención militar. Colombia explicaría después que no firmó, pues no hubo coincidencia total en los términos de la declaración. Gobiernos más cercanos a Venezuela también expresaron su rechazo. Para Cuba, por ejemplo, Almagro cruzó una línea roja. El secretario de la OEA publicó entonces este video en el que intenta explicar su mensaje. No corresponde que me explique y por lo tanto no lo voy a hacer, pero sí corresponde que profundice. Luego se endurece de nuevo. Hablemos de lo que tenemos que hablar, del horror de la dictadura y sus consecuencias, y de la fuerza que nos da el derecho internacional y los instrumentos del sistema jurídico interamericano. Sin embargo, aclara... Por supuesto, las mismas, siempre, siempre, deben ser en el marco del sistema interamericano de protección a la democracia y los derechos humanos, así como del derecho internacional público. Y concluye... La dictadura venezolana querría que me fuera. Yo seguiré luchando contra la misma hasta que caiga, donde sea, como sea. Aquí la pregunta es, ¿metió la pata al señor Almagro o no? Bueno, mira, de entrada fue muy cuidadoso. Me pareció más curiosa el aparente intento de corrección que sacó en un video de tuit donde dice que fue mal interpretado que lo que dijo originalmente. Porque finalmente él estaba allí para llamar la atención. Y sus declaraciones evidentemente tuvieron ese efecto. En algunos casos fue un efecto adverso porque obviamente los miembros del grupo de Lima le dijeron, Noé, colócate en tu lugar, Luis Almagro no es la OEA. La OEA es finalmente la suma de las voluntades de sus 34 países miembros y en este momento claramente no hay un consenso regional ni hemisférico para que haya una intervención en Venezuela. Viniendo del dirigente de un organismo internacional basado en el derecho internacional, supranacional, que tiene que responder a las voluntades de distintos países, me parece un pronunciamiento realmente impropio y que me parece difícil que pueda contribuir a solucionar el fondo de la cuestión. Lo que ocurre es eso, que nos deja la idea de que el tema se abordó a puerta cerrada y lo que pasó probablemente, lo que tal vez habría ocurrido, es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos habló sin darse cuenta de un tema que se supone que tenía que dar en la reunión, en discreto, en privado y no en público. Bien, como le dije voy a leer para poder respetar el tiempo a los compañeros que van a exponer su punto de vista. Yo voy a comenzar con un pensamiento de Mao Zedong. Dice así, hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o hacer un bordado. No puede ser tan elegante, tan pausada y fina, tan apacible, amable, cortés, moderada y magnánima. Una revolución es una insurrección, es un acto mediante el cual una clase derroca a otra. Lo dice clarito, ¿verdad? Ahora, en consecuencia, nosotros debemos partir de un hecho, claro. Estamos en guerra. Ese es el hecho, claro. Y esto no es de ahora. Todo aquel que se sustraiga de este hecho incuestionable, que estamos en guerra, no ha entendido aún que la revolución bolivariana nos ha costado una y otra vez sangre, sudor y lágrimas. Y ha sido acompañada siempre por la fe de un pueblo que ha superado con creces todas las conspiraciones, planes desestabilizadores en lo económico, en lo político, en lo social, actos terroristas, manipulaciones, siempre con la esperanza y el amor como bandera. Créanme, este pueblo es maravilloso y yo creo que un aplauso ni siquiera es suficiente para ellos. Desde el mismo instante en que el imperialismo norteamericano vio que peligraban sus intereses con la aparición pública del comandante Hugo Chávez, aquella gloriosa madrugada del 4 de febrero de 1992, la guerra no ha cesado. Y debemos entender que no hay más respuesta, que no hay más opción que la lucha permanente por consolidar la patria socialista que inició el comandante Chávez y que hoy encabeza el compañero Nicolás Maduro junto al pueblo bolivariano. ¿Qué estamos defendiendo? Ustedes discúlpenme este preámbulo, pero para poder hablar de Almagro, yo tengo primero que llamarle atención a la gente, es decir, ¿qué estamos defendiendo a nuestro pueblo? Nada más y nada menos que nuestra soberanía, nuestra independencia y el derecho inalienable a la libre determinación de nuestro pueblo. El derecho a utilizar nuestros inmensos recursos para beneficiar a las mayorías, a los obreros, a nuestros campesinos que hoy se presentaron acá, a los que por demasiado tiempo fueron olvidados y que en buena hora el comandante Chávez decidió honrar y ahora el presidente Nicolás Maduro decidió proseguir la obra del comandante Chávez. Nada más y nada menos, camarada. Imaginen el tremendo trabajo que tenemos encima. No es poca cosa. Por eso, repito, estamos en guerra y debemos actuar en el contexto de la guerra. No podemos seguir siendo ingenuos. Primera pregunta que yo me hago aquí, porque tenemos que empezar a hablar de un ejercicio de escenarios por encima del rechazo que provoca este personaje, Luis Almagro. Ese rechazo, ese asco que provoca el haberse no solamente convertido en un lamebota del imperialismo norteamericano, sino en una herramienta para poder derrocar la revolución bolivariana y no es solamente la revolución bolivariana, sino el liderazgo que dejó la revolución bolivariana en el mundo. Eso hay que tenerlo muy claro. Como decía el camarada Pedro Carreño, el tema es petróleo. Es petróleo. Es petróleo. Yo veía el otro día a Jaime Bailey diciendo... Pedro Carreño me corrigió. Y yo le dije, no puedes ser tan idiota. O sea, Jaime Bailey diciendo que en Venezuela se está agotando el petróleo, que no hay petróleo, que no hay oro, que no hay nada de eso. Y que, entre otras cosas, el presidente Nicolás Maduro fue a mendigar un préstamo a los chinos, que ya le debemos media Venezuela a los chinos, y que fueron a solicitar otro préstamo. Y resulta que fue una invitación del gobierno chino al presidente Nicolás Maduro y no voy a responder lo de los recursos naturales porque sería una soberana estupidez por mi parte. Ahora, lo de Jaime Bailey me preocupa porque, como me dijo Pedro Carreño, Jaime Bailey está haciendo su trabajo. Ciertamente lo está haciendo. El tema es que lo que me preocupa es que la opinión pública, o en este caso el pueblo norteamericano, esté tan alienado que de verdad escuche a un Jaime Bailey y llegue a creer que de verdad aquí nosotros no tenemos ningún recurso. Eso sí es preocupante. Y es preocupante para las condiciones en que está en este momento Norteamérica. Que hay que entenderlo también. Ahora, primera pregunta que yo me hago aquí. ¿Luis Almagro está actuando por razones personales o porque obedece a la desesperación de no haber cristalizado el deseo de el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y la caída de la revolución bolivariana? No. Repito. Almagro, lejos de ser ya, y eso está ya más que confirmado, ser un personaje asqueroso utilizado por el imperialismo norteamericano, está obedeciendo instrucciones. Hay una primera hipótesis que yo me hice cuando lo vi a él primero en el Day College y voy haciendo seguimiento a todas sus declaraciones y hay una primera hipótesis que yo me hago. Que ante la ambigüedad del grupo de Lima que no han decidido aún conformar una fuerza multinacional que se lance a una aventura que ejecute una intervención militar, el Departamento de Estado decidió ordenarle a su títere en la OEA que fuera arreciando en sus declaraciones. Lo hizo a medias y exaltado en el Day College en Miami y terminó haciéndolo más claro en la frontera. En la frontera fue incitación a la intervención militar. Lo hizo al más puro estilo de Nicky Halle que también estuvo allí donde declaró el señor Almagro. Rastrojo en el camino sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo siglos de sol en la piel comandante llevo en mis genes llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis cienes y el señor Almagro. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la OJILLA. Hoy tenemos a dos constituyentes Saúl Ortega y Fernando Soto Rojas. Yo tenía una biote y hice una pregunta cuando estábamos viendo el video. Dame tu opinión con respecto a ese comunicado que saca el grupo de Lima en donde de paso que recibió una respuesta pero virulenta por parte de los medios de comunicación que son venezolanos o sea son todos los que trabajaban aquí en RCTV Globovisión en Miami. Mire yo creo que ese grupo ha venido mutando lo podríamos ubicar en el contexto de lo que fue la cumbre más de plata donde se enterró el arca con aquella famosa actuación de Chávez Lula Kirchner o sea la época de oro pues de América Latina aparece lo que se llama el grupo la alianza del pacífico donde está Chile está Perú Colombia y México era como una respuesta a la derrota de un proyecto de colonialismo económico pero no tenían todavía una definición de cuál era su papel simplemente contrarrestar lo que estaba apareciendo que era la lucha por nuevas condiciones que no era otra que era una agenda propia de América Latina la búsqueda de lo que el comandante tanto luchó que era el tema de la unión porque él lo refería un poco al congreso anfiteónico de Panamá donde se hablaba de la unión perpetua de las naciones el comandante siempre dijo que la política iba adelante y que debía la sediunión integración y cooperación con todas las diferencias con todas las diferencias eso más o menos empezó a amalgamar un proyecto de nuestra América que empezó pues con todas las consecuencias aguas abajo que hizo que fue el nuevo mapa que permitió que el ALBA que permitió la UNASUR la CELAC y todos estos instrumentos de arquitectura geopolítica que le daban un rostro propio a América Latina incluso que llegó a avanzar hasta tener una cumbre de comandantes de ejército para discutir nuestra seguridad y no la seguridad de ellos todas esas cosas ocurrieron allí con el tiempo los gringos lograron digamos darle perfil a este grupo o a esta alianza del pacífico que migró a lo que hoy con perfil propio tiene el grupo de Lima y que si se plantea en primer lugar desmontar la arquitectura geopolítica que Chávez y sus amigos habían conformado y por eso es que tú ves que ya eso tiene consecuencias como Colombia renuncia a la UNASUR el señor de allá del Ecuador pues viene y secuestra la sede ¿no? Ecuador renuncia al ALBA o sea estamos teniendo un conjunto de acciones que apuntan a atacar la estructura geopolítica que le permitía a América Latina de verdad avanzar con agenda propia y es que no es poca cosa esta época de oro permitió incluso que se diese la cumbre de San Pedro de Sula donde la OEA pues termina levantando las sanciones de Cuba eso era impensable cosas como esa pero no solamente sino que la cumbre en 2014 en La Habana ¿no? y Cuba pues en la directiva de la CELAC allí se saca la declaración de que esta es una zona de paz libre territorio de paz y eso no es poca cosa ¿no? entonces el grupo de Lima realmente nace o migra a ser un grupo de Lima para atacar y contener o sea todo este avance geopolítico del progresismo porque ahí hay muchos matices pero que va desde los partidos socialistas o los gobiernos socialistas como Cuba Venezuela hasta algunos incluso gobiernos de derecha decente como el de Nicanor en el Paraguay o sea se había logrado conformar un perfil de nuestra América que creo que correctamente con las diferencias pues estaba posicionándose el grupo de Lima empieza a tener un perfil propio a partir de que los gringos entienden que un instrumento que en vez de estar luchando por imponer el alca tenían que ir más bien a contener el avance que había tenido pues el progresismo en América Latina que tenía rostro propio yo creo que ese es el papel del grupo de Lima y ellos entienden que para llevar a cabo su tarea no bastaba incluso con todas las digamos las maniobras que empezaron a aparecer con los golpes parlamentarios sino que se dieron cuenta que el problema era Venezuela ese muro ese muro de contención que estaba allí y que era lo que estimulaba también a los pueblos a seguir luchando por digamos alcanzar el objetivo de tumbar la revolución entonces la revolución bolivariana es el objetivo o sea mientras eso no se logre sigue encendida la llama de la revolución de las esperanzas de cambio de nuestros pueblos y por eso que empiezan a centrarse en Venezuela a tal punto bueno que yo creo que es correcto los que tú tienes en los videos pues esa reunión se convocó para eso para el desespero porque se les ha caído todo Mario todos los que han montado para derrocar el gobierno desde implosionarla desde dentro provocar los conflictos regionales para acusarnos de ser una amenaza regional o sea el problema migratorio ¿no? está dentro de bueno una estrategia que ellos tienen que los derechos humanos narcotráfico terrorismo hay una pregunta alma de destrucción pasiva hay una pregunta que quiero hacer o sea el hecho claro es que ahí entonces hoy nos encontramos con una contradicción porque hay dos agendas está la agenda del grupo de Lima que es una agenda golpista igualmente y depresión y está la agenda norteamericana porque este año el 2018 y eso lo refleja ahí en la asamblea hay visitas de cuatro personalidades importantes del gobierno norteamericano primero está Rex Tillerson que fue en febrero creo no recuerdo ahora la fecha luego viene este Mike Pence luego viene este Matis y hay otro hay uno tercero que viene también incluso hay una reunión estrenándose como presidente presidente Duque con Pompeo con Mike Pompeo pero fíjate bien que la agenda norteamericana que era en apariencia en toda Latinoamérica se centró exclusivamente en Colombia y fíjate que del grupo de Lima el único que no firma es Colombia ¿por qué? yo creo que la agenda es una sola es la agenda gringa simplemente que tuviste los escareos que hubo en la OEA que en ninguno de los escenarios pudieron definitivamente pasar que lo que ellos querían que era que les aprobaran la intervención exacto eso es lo que querían entonces no se pudieron la OEA y cuál es el escenario ideal para eso el grupo de Lima tú te preguntas ¿por qué? porque es que en las últimas guerras donde ellos han ido los americanos ya no van solo a las guerras le tienen miedo tienen terror a eso sí sobre todo a la opinión pública y interna y después de la de la situación de Afganistán que Bush dijo que esa guerra se había ganado y había terminado y ahí están en la mesa discutiendo con todos los talibanes porque bueno el territorio lo controla el movimiento talibán entonces ellos no les ha ido bien en ninguna guerra incluso tú vas vas a Irak y la situación es muy difícil en Libia incluso están negociando que el hijo de Kadhafi pueda conformar un gobierno de unidad nacional allí para resolver el problema de la guerra interna fatricida que hay allí entonces esa situación hace que ellos no van allá a ninguna intervención solo y cuál es el ideal escenario el grupo de Lima simplemente que allí también hay contradicciones Mario y que es lo que reclama Almagro porque esa reunión si se convocó con ese único objetivo y no hubo la posibilidad de acordarse porque bueno ellos también son temerosos ellos saben que una intervención en Venezuela abriría un escenario todas las posibilidades que nadie sabe pudiésemos saber cómo comienza eso pero no cómo va a terminar y mucho cuidado si esa crisis militar en Venezuela se extiende por todo el continente exacto y un 2-3 Vietnam que se hablaba en la época del 60-70 ellos siguen con ese fantasma entonces yo lo que creo que esa es la contradicción que hay entre los gobiernos que están muy mal porque revisa el de Argentina tú mismo lo el de Brasil que por poco se cae con una huelga petrolera y de transporte si tú te van a revisar gobierno por gobierno todos tienen problemas incluyendo el de Colombia pasa que en Colombia la oligarquía tiene mucha hambre a nuestras reservas de petróleo y quiere meterse como sea aquí o sea está más involucrada que la oligarquía la nueva medida económica del presidente sobre todo el llevar la gasolina al precio internacional es terrible para ellos mira la crisis en todas las poblaciones colombianas en este momento son terribles porque es que esa población vivía de ese comercio del contrabando de la gasolina y el Estado colombiano no tiene suficiente gasolina o no produce suficiente gasolina para abastecer ese mercado o esa población y el hecho que ellos la sigan contrabandeando pero a precios superiores a los internacionales que es donde la tienen que vender en Colombia bueno eso impacta los bienes y servicios allá y genera una crisis terrible mucho cuidado si vamos a empezar crisis migratoria allá para acá Mario vamos a tener que alertar al Estado venezolano a tener que tomar sus previsiones porque entonces ya eso lo hemos vivido y pudiese repetirse de nuevo bueno las migraciones colombianas descontroladas bueno tratando de sobrevivir porque su gobierno allá no hay programas sociales que atienda la emergencia que crea la nueva situación Soto yo creo que ellos iniciaron una contra ofensiva con el golpe de Honduras para recuperar posiciones institucionales perdidas como consecuencia de la ofensiva bolivariana y el eje Cuba venezuela etcétera etcétera pero en ese proceso han tenido obstáculos importantes primero cuando uno revisa todas las intervenciones norteamericanas en la región y más allá medio oriente ellos no han podido consolidar ningún país con cierta credibilidad capitalista con cierta estabilidad social y como hicieron con el pasado bueno tumbaron a Cipriano Castro y la dictadura de Juan Vicente Gómez fue una estabilidad pues derrotaron el proceso de lucha armada y el Che y todas esas cosas nosotros y el punto finismo significó una alternativa ahora no ahora muchos de estos del llamado grupo de Lima están montados sobre una olla con una resistencia popular que hay que medirla hay que medirla muy bien en este momento entre las próximas 48 horas se va a decidir una confrontación que hay a nivel de las clases en el caso de Lima pues entre la asamblea el congreso este presidente que ni siquiera fue electo que no fue electo el descendiente de la vagabundería Kuczynski está también en Pico de Zamora y que lo que tiene son 15 o 20 diputados pues contra una mayoría aplastante fumimorista es una lucha entre corruptos y menos corruptos allí que no sabemos cómo va a determinar pero más allá de eso discúlpame Soto no ha habido un solo presidente de Perú que sobreviva a un hecho de corrupción después de Alán García para acá imposible parece que es el niño de pecho de Alán García bueno por otra parte están los ejércitos de la región pues donde en esos ejércitos hubo una lucha tremenda por la libertad por la democracia y muchas de esas cúpulas militares quedaron rayadas por los tremendos torturas en los sillos particularmente que se dieron en Argentina y en Brasil pues entonces ahí están esos ejércitos que han medido ese costo político y de alguna manera las corrientes progresistas deben haber entrado allí yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el Mercosul bueno nosotros no solamente íbamos y hacíamos las reuniones estas formales del Mercosul sino que Saúl Ortega presidente del Mercosul por un año y yo como presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa Soto presidió la Comisión de Defensa por consenso de todos ellos incluyendo el Paraguay con el golpe el Paraguay por eso en esa oportunidad tenemos que buscar un punto en los ejércitos porque esos ejércitos en general fueron conformados en el pasado con cierta idea del Estado-Nación con todo eso el fundamentalismo el fundamentalismo neoliberal barra y contra eso y junto con los proyectos socialdemócratas y los proyectos socialcristianos y barra y contra hoy en el debate de importante contenido que se dio en la Asamblea Nacional esa cosa creo que quedó más o menos clara en esa situación entonces no las tienen todas las de ganar los yanquis lo seguro que tienen los yanquis hasta ahora por supuesto es el gobierno norteamericano y esa base que tienen en Colombia porque es una burguesía históricamente asesina antipopular más de 200 300 años allí enclastrado esos apellidos allí y eso está ellos no necesitaron ellos no necesitaron la fórmula de Argentina ni de Chile no nada de dictadura ellos ellos en sí son asesinos de en sí la oligarquía la oligarquía colombiana es la más asesina la más asesina y bueno del gaitanazo y todas esas cosas pues y en esos pueblos de Colombia no han pasado por lo que hemos pasado nosotros la guerra independencia la guerra federal esos procesos han conducido a muchas cosas aquí en Venezuela entonces la conclusión básica es que hay contradicciones importantes y hay que darle seguimiento porque los yanquis después de la derrota vergonzante que tuvieron en Vietnam ellos no se van a tirar en una guerra de confrontación que por lo menos tendrán que meter 300 o medio millón de norteamericanos pues ellos tienen que involucrar a esos estados esos gobiernos y a esos ejércitos a una pelea de pueblo contra pueblo de ejército contra ejército y creo que ahí donde está la piedra de tranca por otra parte la revolución bolivariana tiene prestigio el chavismo no solamente existe nacionalmente aquí en Venezuela no es una corriente histórica y que lo hemos vivido bueno la última viaje que hice yo al sur de Argentina para homenajear a los sobrevivientes de la guerra de las Malvinas después que se hicieron los ricos ahí supieron que andaba una delegación de venezolanos Cristian Cervelló y nos cayeron más de 20 30 soldados y yo dije mire nosotros somos chavistas usted estuvo en Venezuela no conocieron al presidente Chávez no somos chavistas en el medio oriente cuando la guerra aquel que el presidente Chávez huele a sufre y lo que hizo a las Naciones Unidas bueno en Bairro se hizo una concentración de un millón de personas de árabes de palestinos y cuando el secretario de Ezebola que es una fuerza militar política y demás se comprende en el Líbano dio las gracias a Venezuela y señaló a Chávez bueno aquello parecía la avenida Bolívar un millón de personas allí en el mismo Rusia nosotros estuvimos hace 2-3 años con que estaban invitados los presidentes de las asambleas pues Diosdado no pudo asistir total que me mandaron a mí junto con el libro sufrir hijo bueno no ve el respeto que uno tiene allí pues y el liderazgo de Putin con una encuesta del 85% la plaza roja me decían los viejos comunistas y es que no tenía tiempo que no se llenaba esa plaza los actos de masa y de alguna manera el chavismo está presente allí cuando muere Chávez me dicen que serán cuadras de gente llorando por Chávez bueno y Chávez no había dado ahí ninguna estatique ni esas cosas es el poder movilizador de las ideas por eso me gustó mucho ese jaloncito de orejas que tú lanzaste a todos nosotros allí la necesidad de darle una voltereta a a muchas de nuestros embajadores pues embajadores y consul embajadores y consul nosotros tenemos en cada país un territorio de liberación y ese territorio de liberación tiene que convertirse en un territorio de información en Europa es terrible todos los días hay una noticia en contra de Venezuela entonces nuestros embajadores y consul tienen que tener una agenda de respuesta mira hace tiempo yo recuerdo entre creo que en 2008 y 2009 cuatro camaradas con el embajador de Holanda nos propusimos hacer un encuentro de todas las corrientes de toda Europa y nos concentramos un buen día del 2009 al de Alemania inglesa el ruso todo los idiomas la cosa hicimos una concentración de una encerrona como llamo yo de tres días y tres noches y metimos once embajadores de su estético Moscada y varios embajadores bueno y ahí nos dieron toda una información de la crisis que está en Europa y de lo que venía en el Medio Oriente cuando yo regresé aquí el presidente el ministro de las relaciones exteriores era casualmente el camarada hoy presidente Maduro yo dije mira sin pedirte una puya a ti ni a Chávez mira lo que se pudo hacer entonces nosotros tenemos un movimiento de masa en Suiza bueno ya han venido al país nosotros podemos movilizar 100, 200, 300 personas en Suiza cuando estén acusando allí a Venezuela pues y agarrar un avión de mutilados y de torturados y de familiares y con uno de nosotros cualquiera que abre allí señale la situación y con esto con un apoyo de masa de suizo y de víctimas venezolanas víctimas de esta oposición eso no lo derrotan pues eso no lo puede hacer la oposición eso no lo puede hacer los americanos etcétera nosotros la gran caché nuestro es que tenemos la capacidad de movilizar al pueblo no solamente en Venezuela sino en muchas regiones del país y que debemos romper con esas fronteras romper con esas fronteras ¿por qué? porque esta es una lucha entre el imperialismo que es enemigo histórico de la humanidad y los pueblos del mundo y el centro de la revolución latinoamericana está en Venezuela de acuerdo a como se resuelvan las dos grandes contradicciones históricas como pueblo combatiente por la independencia por la libertad que somos la contradicción imperio-nación imperio-humanidad que es la principal que riesgo a esta situación y la contradicción capital-trabajo en la construcción de una sociedad socialista de acuerdo a como manejemos eso dialécticamente y creadoramente así se resuelve esta cosa creo que nuestro mando político-militar tiene comprensión científica del terreno que estamos pisando y cuando tiene uno un rumbo histórico un rumbo estratégico creo que maneja la táctica con sus infinitas formas de agresión y lucha la propaganda la concentración la dispersión las consignas eso es cosa por eso yo soy optimista nosotros vamos a salir de esta guerra tal cual como tú la señalaste en tu intervención que se exprese en la guerra económica la persona es un asedio por factores internacionales y nacionales eso lo vamos a hacer porque tenemos con qué tenemos una politización del pueblo como nunca y tenemos los recursos materiales en este territorio y alianzas significativas importantes porque el mundo está cambiando y está cambiando no a favor de los norteamericanos sí vamos a ver la intervención de Diosdado que fue al final de la cuando se hizo el cierre ¿la tienen? bueno Tania que estoy estaba escuchando porque yo también ando buscando adjetivos contra Almagro no puede ponerle muchos y seguramente le calzan de manera insuficiente pero le calzan le calzan creo que Almagro es un gran miserable 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 cargado de odio de resentimiento de complejos de complejos Almagro dijo que que iba que no se iba que no se iba hasta que no se vaya a Maduro bueno va a tener que echarle pierna hasta el 2024 por lo menos por lo menos por lo menos con la con el problema para Almagro que él en mayo del 2020 se le acaba su tiempo como jefe de la jefe no como secretario sicario como dice Jorge arreaz el sicario general de la oea mayo del 2020 porque él fue electo en mayo del 2015 son 5 años a menos que vaya a la reelección pues a menos que vaya a la reelección algunos compañeros yo creo que el fondo de esto tiene que ver con los modelos políticos Almagro no ha tocado a México no opina sobre México parece ahorita un contenedor con 157 cuerpos adentro calladito a que comience a tocarlo cuando López Obrador recibe la presidencia cuando López Obrador eso es ahora ¿verdad? pronto seguro que va a comenzar a sacarlo de los contenedores cuando López Obrador sea presidente ahorita no con sentido del imperialismo Peña Nieto con su gabinete entero que son incapaces de reclamarle al imperio que lo tienen ahí al lado muy sumisos muy sumisos probablemente así como Santos ahora vive en Estados Unidos el lugar de residencia de Almagro luego que finalice su su gestión va a ser Estados Unidos porque en Uruguay dudo que vaya a vivir Uruguay los pueblos desprecian a los traidores desprecian a la gente mala y yo de verdad perdónenme pero creo que todo forma parte del gran plan él se presentó ahí en la frontera ¿por qué se presentó en la frontera? está esperando una reacción nuestra él esperaba ayer yo estuve reunido con los hermanos generales del ejército que comandan brigadas que claridad tienen los compañeros de la fuerza armada Soto Roja sobre lo que está ocurriendo con nuestro país Soto siempre lo ha dicho una claridad extraordinaria fue el general prejarcai allí también estuvo en esa actividad estuvo con nosotros conversando ¿qué es lo que ellos buscan? esa provocación imaginemos que le hubiese alguien hubiese hecho algo contra ese señor ahí en en la frontera ¿saben a qué iban a acusar? a nosotros ayer o hoy en la mañana el embajador de Estados Unidos en Colombia dijo que Colombia cuenta con Venezuela si con Estados Unidos si es agredida por Venezuela bueno a nosotros no nos extraña eso pero que ya ellos sean tan descarados que lo digan abiertamente es para para revisarlo sí pobrecito Colombia pobrecito Colombia en verdad nosotros nunca leemos y dudo que en algún momento lo hagamos porque estamos llenos de historia le hemos declarado la guerra a nadie nosotros lo que hemos hecho es defendernos y cuando el ejército libertador salió de nuestra frontera salió fue a libertar naciones a liberar naciones entre ellas Colombia entre ellas Colombia entre ellas Perú Ecuador Bolivia creada por el padre libertador Panamá se les olvidó a ellos se les olvida eso con facilidad lo cierto es que que cuando Almagro después que dice eso que todo el mundo lo escuchó y con la intención que lo dijo la otra declaración retractándose de lo que dijo y eso si es ridículo cuando Domingo Perón decía que la gente puede regresar en muchas partes pero el ridículo no y ahí cuando él asume no yo no dije nada pero bueno hermano todo el mundo te escuchó ¿por qué no sostiene su palabra? ¿por qué no dice que sí? probablemente porque es cobarde probablemente porque es un cobarde creo que lo ha demostrado con sus actos se esconden normalmente se esconden detrás de aquello que es un dice él que es un demócrata ¿no? su cobardía pero es que detrás de eso tiene que haber otro plan que es el que nosotros estamos obligados a protegernos de ese plan no caigamos en la provocación del imperialismo nosotros no le vamos a declarar la guerra a nadie lo que sí es que vamos a defender nuestro territorio nuestra soberanía nuestra independencia de quien sea de quien sea hoy lo decía el compañero presidente Nicolás Maduro en una rueda de prensa nosotros no ante las evidencias de los ataques del gobierno colombiano el gobierno de Uribe contra Venezuela que es un gobierno enemigo nuestro nosotros no le vamos a responder a ellos así no dentro de poco esos países que hoy nos atacan esos pueblos van a tener ellos van a tener que explicar a esos pueblos el desastre que tienen y que han venido tapando con la crisis que ellos han generado en Venezuela no es las cifras de cuántos se han ido en verdad es importante la cifra para ellos no es lo importante el escándalo mediático la cifra es un elemento pero es el escándalo mediático bien hecho bajan a la gente los autobuses los ponen a caminar por la orilla y son los nuevos el nuevo paso a los andes creándolo siguen estos días intensificando lo que dijo Almagro de que el plan vuelta a la patria no sirve para nada lo repite hoy Perú lo cierto es que los venezolanos y las venezolanas han sufrido ataques racistas de xenofobia en otros países por distintas razones muchas razones pero los han atacado y ellos tratan de tapar eso no es culpa de Maduro la xenofobia es culpa de Maduro los ataques contra esa gente es culpa de Maduro no es una gran campaña contra nuestra gente y contra nuestro pueblo una gran campaña mire yo dudo que algunos de los que estemos aquí no conozcamos a algún muchacho que se haya ido joven una familia que se haya ido dudo de verdad algún tercero cercano uno sabe que se fue ¿cuántos mensajes recibimos todos los días? queremos regresarnos a Venezuela todos los días desde estos países insuficientes han sido los viajes en vuelos de de avión insuficientes claro que son insuficientes para los que se quieren venir que no han conseguido ni trabajo ni casa ni estudio ni salud ni siquiera cariño ni respeto aquí nosotros no estamos acostumbrados a tratar mal a la gente todos los que estamos aquí que venimos de distintas partes de Venezuela sabemos como es cuando llega un amigo a la casa lo primero que uno le ofrece es café y después le pregunta ¿comiste? y si son uno voltea para la cocina y hay comida para dos no importa que llegaron tres más la comida alcanza para todos así somos los venezolanos siempre ha sido así ¿ustedes creen que Almagro es capaz de eso? Almagro es un miserable es un gran miserable y lo cierto es que en el 2020 Almagro muy muy casi seguro no va a ser secretario general de la OEA pero Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de Venezuela eso si es seguro Almagro anótalo donde tú quieras anótalo donde tú quieras vamos a ver quién te va a parar después Almagro cuando te declaras el inecto el más inecto de este siglo de lo que va a este siglo todos los recursos todos los amigos toda la fuerza y no has podido con Venezuela ni va a poder igual no desestimemos lo que ellos están haciendo fíjense ya ellos no hablan de gobierno aquí en Venezuela la dictadura solo sembraron un trabajo eso lo dice el manual de de Jim Charles dice de la dictadura a la democracia primero hay que sembrar que hay una dictadura por eso es que ellos repiten dictadura 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 y ellos por ejemplo Almagro en su organismo donde él es secretario no recuerdan cuando iba a asumir el de Bolivia fue que lo suspendieron y pusieron a otro ¿ah? la democracia golpe de estado ahí la democracia critican la democracia de Venezuela y ellos no son capaces pero ni un tercio de lo que es democracia de lo que se practica aquí en Venezuela ninguno de ellos yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es hacer nuestra parte los miserables como Almagro cuando se se vaya el miserable de Almagro va a aparecer otro miserable no vayan a pensar que se acabaron con Almagro los miserables van van a seguir esos miserables ¿qué diferencia encontramos nosotros? lo dijo Alain al final entre Uribe y Almagro ¿cuál? ninguna al final eso él va a decir me faltó tiempo ojalá no cometan la locura de de atacar a nuestro país yo creo que que los pueblos del mundo y nosotros deberíamos incorporarlo a este punto de la y propongo yo aquí pues arbitrariamente yo soy arbitrario nosotros tenemos que solicitarle a Almagro que renuncie a su condición de secretario general de la OEA por indigno por miserable y que quede que esta asamblea nacional constituyente exige la renuncia de Almagro a esa institución ya Evo Evo el gran Evo 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 nuestro hermano Evo ya lo pidió es indigno ¿Aragua también? Ah Nicaragua Nicaragua ah Nicaragua claro hoy claro y en Aragua también estoy seguro estoy seguro pero yo creo que aquí debe quedar debe quedar que nosotros exigimos que él renuncie por indigno a esa posición que tiene que le dieron al resto de los países porque hay que poner en evidencia al grupo de Grima ellos están esfingiendo ellos están esfingiendo que están en contra mentira ellos no están en contra ellos quieren que se vaya Nicolás y que se acabe la revolución bolivariana porque son dos modelos distintos ¿por qué no hay problemas para la OEA en Colombia no hay problemas en mire Duque lleva por día un muerto dirigente social un muerto por día va camino a batir el récord de de Santos y de Uribe ¿por qué no hay para la OEA no hay problemas en Argentina? ¿por qué no hay problemas en México? ¿por qué no hay problemas en Brasil? ¿por qué no hay problemas en Paraguay o en Panamá? porque ellos Costa Rica tiene una semana en huelga una semana en huelga general y las calles tomadas por el pueblo ¿quién saca eso? ah se dan cuenta de Venezuela de Cuba de Nicaragua de Bolivia y el que tenga alguna duda anote las persecuciones a los compañeros de esos países que tienen algún tipo de liderazgo y ahí es donde uno a veces dice caray ¿cómo nos vamos a estar nosotros peleando por ver quién va a ser concejal? ¿verdad? yo creo que nosotros debemos pelear digo yo es porque Venezuela sigue siendo libre sigue siendo independiente sigue siendo soberana y uno uno desde aquí convertirse en verdad como en ese faro muchos pueblos tienen temor por la represión de la derecha la derecha es muy mala reprimiendo y la derecha y Estados Unidos es cómplice ¿dónde está? ¿dónde están por ejemplo los responsables de los asesinatos en Chile? en la Chile de de Pinochet Estados Unidos protegido hasta dicen que está allá el que asesinó a a Víctor Jara lo tienen protegido allá al autor no protegieron a a este caballero a a Posada Carriles así son ellos tienen protegido a Santos de aquí van a terminar protegiendo a otro miserable como Almagro entonces nosotros estamos obligados a entreprotegernos entre nosotros unidos siempre unidos 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 para nosotros preservar nuestra patria ¿tú me decías ahorita que México puede crear contradicciones en el en el grupo de Lima con la elección de López Obrador? mira yo estoy seguro que sí en primer lugar pues bueno conociendo a López Obrador un hombre decente políticamente en primer lugar tiene una contradicción con el imperio que no la puede como quien dice soslayar tiene el problema el muro tiene que decir si va apagado o no ese muro y yo estoy seguro que va a decir que no sería un idiote si diera que sí tiene la obligación de defender sus migrantes exacto tiene la obligación de resolver el problema que le acaba de firmar Peña Nieto un gobierno saliente ya por cuestión de días firmó un tratado de libre comercio ahí que es peor que el que tenía ¿no? está obligado a revisar eso o sea yo creo que las contradicciones que tiene López Obrador y creo que es un hombre serio por lo que conozco de él dudo que se involucre en esta agenda del Grupo de Lima y ya el hecho que México no esté en esa agenda México es un país que pesa mucho en nuestro continente tiene un peso político tiene un peso histórico histórico y eso ya descuadra los planes que inicialmente le habían asignado al Grupo de Lima yo creo que el Grupo de Lima lo que tiene es corta vida y ahorita producto de sus propias contradicciones vamos a empezar a ver lo que es el desmembramiento y el despedezamiento de una cosa que es histórica incluso porque ese Grupo de Lima no tiene ni partida de nacimiento generalmente cuando tú constituyes un grupo de países lo hace con base a un acuerdo internacional o un tratado esto no esto nació con la base de la mala intención contra Venezuela entonces sobre eso supuesto oye de verdad que como dice la suerte de ese grupo es de corta duración entonces el hecho que México no acompañe esa agenda y estoy seguro que López Obrador no lo va a hacer bueno ya eso le genera todo tipo de contradicciones en los que todavía permanecen en el intento tú fuiste el causante de esto dice aquí acuerdo constituyente de rechazo que fue aprobado a las recientes agresiones del gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo en las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela ya sabemos de todas las agresiones que y fue un golpe de timón porque dijo hey no está en la agenda y propongo anota y proponga porque el punto único era rechazo al magro porque yo creo que nosotros tenemos que llegar siempre en nuestro debate a las cuestiones sustanciales para mí al magro es una figura transitoria también de mucho más limitado que el grupo de Lima por supuesto y entonces es una breina y de paz en el viento pero uno tiene que llevar a nuestro pueblo y sobre todo la asamblea nacional a reflexiones un poco más profundas pues porque uno tiene que unificar en torno a las orientaciones históricas y a las orientaciones estratégicas y precisar que en esa contradicción fíjate que todas las luchas antiimperialistas el imperialismo norteamericano durante 200 años las resolvía a través del subalterno los golpes de Estado los atentados todo eso eran subalternos ahora no ahora las contracciones es muy clara Trump Maduro compadre esa es la escena esa es la escena política ajá cuál es la posición de esta base de la oposición venezolana que quedó sin liderazgo que está anarquizada pero que están esos 3-4 millones por allí que yo creo que la inmensa mayoría de esa base no está por una anexión a un Puerto Rico venezolano hacia los Estados Unidos yo creo que no yo creo que tenemos que trabajar políticamente esa situación que se crea con con la ausencia de una oposición conservadora y nacionalista en el país entonces el movimiento bolivariano tiene que dar un golpe de timón en todos los sentidos por eso a mí me encanta mucho que estemos en alerta en movimiento y en debate está en debate el cuarto congreso del partido socialista unión de Venezuela está en debate el movimiento de trabajadores el movimiento campesino que está muy disperso y hay que trabajar allí acabamos de hacer un debate de la juventud vienen cuestiones aniversarias muy importantes porque esa tradición de Chávez viene el congreso de angostura viene el debate sobre el texto constitucional esto es muy importante porque son elementos teóricos conceptuales que hay que establecerlo en nuestro próximo preámbulo en las definiciones fundamentales del próximo texto constitucional en el cual nosotros definitivamente tenemos que establecer un país libre de toda dominación absolutamente toda dominación extranjera eso lo declaramos en 1811 pero no fue posible por las limitaciones históricas además los cambios fueron vertiginosos desde el año este 99 ahora los cambios han sido vertiginosos bueno uno ve todavía la continuación que fue de verdad esto que hay pero yo creo que hay que hacer reajustes importantes y ese reajuste tiene que hacer que definitivamente nosotros tenemos que establecer una sociedad justa y amante de la paz y esa sociedad justa y amante de la paz es el socialismo no hay la sociedad de clase ni el capitalismo no es ninguna alternativa nunca fueron democráticos etcétera etcétera entonces tenemos que construir un nuevo movimiento movimiento de trabajadores nosotros tenemos que resolver lo que el socialismo real no lo resolvió yo creo que se hicieron se hicieron cosas muy importantes con la revolución rusa y con todas esas cosas pero el pueblo soviético no se constituyó en estado y creo que el presidente Chávez que era un hombre que veía mucho más de la nariz que se impulsaba mucho en la historia pero que leía y discutía mucho cuando coloca la idea de los consejos comunales la idea de la comuna es la constitución del pueblo en estado el estado comunal el estado comunal el estado democrático el estado socialista o sea por aquello de lo que tú leíste de Mao Zedong pues o sea aquí está en frente una lucha de clases y la construcción de cuatro cuestiones que son esenciales desde el punto de vista teórico el tema del estado esto es un tema central y eso va a crear realmente incluso en el propio movimiento bolivariano porque cualquier rasgo neoliberal representativo burgués no, no, no eso tiene que quedar nosotros tenemos que agotar definitivamente el régimen liberal burgués en este país que se agota con este proceso con esta oposición y abrir otros espacios de debate a la diversa corriente que fue la idea del comandante entonces el tema del estado es fundamental el tema del nuevo programa sintetizado en ese texto eso va a ser esencial el debate sobre el socialismo eso está todavía crudito pues pese a que el socialismo tiene en la historia más de 200 años pero como sistema como modo de producción transitorio para llegar a una verdadera sociedad sin clase que nosotros los masistas decimos el comunismo entonces el socialismo es un gran periodo de transiciones de todavía va a circular la economía mercantil donde va a haber lucha de clases donde va a haber diferencias entre la ciudad y el campo todas esas cosas nosotros tenemos que liberar un debate de verdad bello como yo creo que lo soñó alguna vez el fundador del socialismo venezolano José Pío Tamayo él decía ya agonizante rumbo allá en las calpas rojas que hay que construyos sobre la base de la ciencia del conocimiento de la poesía de la belleza nosotros tenemos que ser creativos absolutamente creativos y creo que hemos sido pero todavía todavía no hemos podido seguramente sistematizar bien una línea de masa coherente que lo entienda perfectamente el pueblo y que nos permita organizar hoy el presidente el presidente Maduro decía la necesidad de organizar la familia como base de la sociedad venezolana que nos las desmembraron que nos las desmembraron claro oye 100 años chicos de rentismo rompió totalmente con eso nos pusimos a ser unos parásitos que no cultivamos absolutamente nada es una minoría de minoría la que de verdad es realmente productiva entonces Venezuela tiene tiene que ser un territorio como lo fue en 1810 mira cuando uno se pone a ver aquí a Caracas de 35 mil 40 mil habitantes a principios de 1800 que produjo Bolívar que produjo Andrés Bello que produjo Simón Rodríguez que produjo Azucre oye vale ahora cuando yo estos niños los veo en el litoral un niño de 10 11 años que nos sintetizó a todos los que estábamos allí la Carta de Jamaica el Congreso de Angostura y el momento político actual en menos de 11 10 minutos o los debates que hemos realizado con oficiales de la Fuerza Armada oye eso nunca era posible eso no era posible en la Venezuela de 1950 de la época de Gómez del siglo XIX no 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 fíjate fíjate ahí una cosa Soto yo aquí si quiero hacer una pregunta a Saúl y que me me profundice sobre el tema de las contradicciones norteamericanas te voy a explicar por qué una de las cosas que siempre este por ejemplo en el caso de Federico Brito Figueroa que es el que saca la historia económica de Venezuela él hablaba de que una de las cosas que le extraño siempre el imperialismo norteamericano era ese apego nuestro hacia los próceres y apego nuestro hacia nuestras raíces venezolanas e independencia pues de hecho nosotros traspasamos fronteras fue para liberar no para no para este invadir yo tengo leyendo Federico Brito Figueroa yo tengo la percepción de que todo este movimiento el movimiento bolivariano porque tú decías que la importancia que tiene el movimiento bolivariano en el mundo aparte del objetivo primordial de los Estados Unidos que es la el tomar el petróleo que el petróleo es fundamental para para los Estados Unidos también está el tema de qué es lo que se estaba o qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos las contradicciones entre este latino negro indígena y el supremacismo blanco tratando de nuevamente este colonizar o de de tomar poder poder absoluto sobre sobre lo que ya no son minorías Saúl porque estamos hablando de una grandísima migración que hubo sobre todo en Latinoamérica sella y de un de un compendio de de etnias que están que implican un nuevo debate nuevo debate incluso de de renovación ideológica dentro de Estados Unidos que ha sido particularmente mediatizada que ha sido alienada pues de acuerdo a los medios ¿qué tipo de contradicciones estaríamos estaríamos encontrando en Estados Unidos ahora mismo estoy apartándome del hecho económico sino ya en el hecho social pero es provocador si yo te voy a lanzar a ti en dos temas y luego te caigo ahí ok yo creo que nosotros nos marcamos nosotros mismos somos pecadores porque el pecado original nuestro está en la declaración de la independencia ok y cargamos con esa cruz por muchos años hasta que definitivamente como Haití de haber sido el primer pueblo exacto en el campo de Carabobo terminamos de definir ese tema cuando Hugo Chávez en aquel famoso acto frente a la UCB en la autopista se declaró socialista y antiimperialista es nuestro segundo pecado original que nos presenta frente al mundo y así como ganamos de amigo a todos los pueblos del mundo que luchan por su liberación y por la justicia social también nos ganamos a los enemigos históricos en el mundo que es el capitalismo el fascismo y todas esas corrientes que quieren aplastar cualquier pensamiento libertario entonces tenemos que nosotros asumir con responsabilidad y aquí quiero citar algo que yo le escuché por primera vez al compañero Nicolás Maduro en el foro de Sao Pablo que dijo aquí se acabó el lloriqueo vamos a asumir nuestras cosas y yo creo que ese planteamiento el presidente debe seguirlo profundizando porque estamos a las puertas de un escenario que es una intervención militar y tenemos nosotros que asumir así como los compañeros que acompañaron la declaración de la independencia y cargaron con esa cruz nos toca a nosotros en este tiempo cargar con la cruz de lo que aplaudimos cuando Hugo Chávez dijo esta revolución es socialista y antiimperialista entonces un poco para que no quería que esta idea no dejara de ser presentada voy a lo de los Estados Unidos yo creo incluso que nosotros cometemos un error a no estudiar la sociedad norteamericana que es una sociedad muy rica en enseñanza también porque ese pueblo ha luchado Mario y solamente le quiero recordar a nuestros trabajadores que celebramos el primero de mayo por la gesta de lucha de los trabajadores norteamericanos y los negros han peleado por sus derechos como nadie las mujeres incluso todavía hoy entonces todavía hoy yo tuve lo que voy a ver en los propios Estados Unidos las masivas luchas de los migrantes ilegales desafiando al estado policial porque el estado norteamericano es un estado policial entonces el estado policial oprime a los norteamericanos y el problema de la droga tú lo tocaste tiene que ver con la necesidad de adormecer a ese pueblo y a la juventud fundamentalmente para evitar precisamente la respuesta social a una sociedad muy opresiva que es el capitalismo bueno en su máxima expresión ok oprimiendo al propio pueblo de los Estados Unidos y la revolución en el mundo para que sea posible necesita contar con los movimientos sociales norteamericanos con los partidos progresistas que existen más en la clandestinidad porque ahí no permiten la libertad de partido ahí solamente es el establishment y cualquier otra cosa que se llame socialista comunista verde es subversivo y le aplican la ley patriota el artículo sobre terrorismo en fin esa es la sociedad norteamericana pero ahí hay como quien dice una sociedad que como el río que corre bajo las hojas que está moviéndose y tarde o temprano esa sociedad va a responder para empezar que hay 40 millones de gente que está por los niveles de pobreza extrema estamos hablando de un polvorín allí este señor Trump es un hay varias definiciones yo soy de los que creo que ese señor no va a terminar su mandato porque genera todo tipo de contradicciones en la sociedad norteamericana incluyendo al establishment y como dices tú fueron contradicciones innecesarias innecesarias por ejemplo yo a veces me preguntaba Mario porque si algo tiene el departamento de estado yo respeto esa diplomacia está muy bien asesorada lo más granado de sus universidades contribuyen al pensamiento y a la discusión mira eso que Trump le dio una patada al acuerdo con Irán tú sabes cuántos años tiene trabajando la diplomacia americana en ese acuerdo tiene más de 25 años Mario el tratado transatlántico tiene pero todos los años del mundo y le dio una patada y le dio una patada a eso el propio de América del Norte tú sabes los años que les costó trabajar eso y ahora quedan no sabemos qué porque bueno Peña Nieto filmó ahí un mamotreto que creo que es peor que lo que tenía pero el presidente nuevo tendrá que revisarlo Canadá no lo ha querido firmar imagínate tú así será dioxeno las nuevas condiciones que Trump pretende me pregunto algo que le ha costado a la inteligencia diplomática norteamericana llevarlo a la mesa para que este señor venga y deshaga eso tiene que generar contradicciones hacia adentro porque no son ningunos tontos son gente que también trabaja por la hegemonía norteamericana simplemente que lo trabaja desde la inteligencia que hace posible que el dominio norteamericano avance por escenarios no guerreristas porque el planteamiento guerrerista es digamos el más inestable el que no garantiza precisamente el éxito era utilizado era utilizado para recuperación económica pero ya no se puede es así porque desde el 2008 ellos no han podido arrancar y lo otro que yo veo por lo que vi en el planteamiento de la campaña yo creo que este Trump es un traicionero cachuero él representa un sector económico de los Estados Unidos que era el que estaba deprimido el que está en recesión y de la noche a la mañana se brinca para el sector que apoya incluso a la Clinton que es lo que han gobernado los últimos 50 años en los Estados Unidos el complejo industrial militar norteamericano la banca especulativa o sea estamos hablando de los sectores que tienen el poder real allí y dejó ensartada una gente que está esperando por una política que él iba a trazar para hacer a los Estados Unidos potencia él les estaba diciendo yo los quiero recuperar a ustedes incluso el discurso fue en Detroit para mostrar que una ciudad que es una chatarra y ahorita hoy es una ciudad fantasma entonces la empresa está amparada él quiso decirle yo voy a trabajar por ustedes pero bueno ya se les olvidó y prefirió cuadrar con el poder del establishment bueno entonces ese conjunto de contradicciones que él genera tarde o temprano lo van a devorar y él tiene muchas debilidades entre ellas que él es un evasor de impuestos y otras tremendas ladrón genético y otras cosas que le han salido por ahí últimamente de todo tipo entonces aparte que el último la última denuncia que está marchando sobre el problema de la interferencia soviética o rusa en las elecciones norteamericanas también se la tienen pendiente por ahí entonces yo creo que algunos de esos pendientes le van a sacar y él definitivamente no va a terminar hay una cosa que es bien importante aquí a ver Soto él se metió con un sector que es que se maneja a veces hasta solo cuando ven que un presidente no va de acuerdo con los intereses norteamericanos ese sector se maneja solo que es el sector de inteligencia se metió contra el FBI se metió contra la CIA o sea se está metiendo con sectores que prácticamente andan solos porque podrán cambiar al director de la CIA pueden cambiar al director del FBI pero la estructura es la del estado de siempre se mantiene y eso ocurre en el pentágono y en el departamento de estado viene de los tiempos de Truman John Fox de Dole hay un establecimiento pero fíjense cuando la guerra de Vietnam fue heroica por supuesto pero en los Estados Unidos se levantó un movimiento de masa por la paz como no significativo veía veía a sus hijos regresar hasta Kerry participó en esa protesta contra la guerra no war por eso no tenemos que perseverar mucho y en eso creo que está absolutamente claro el presidente Maduro porque yo lo veía en plena guarimba del 2014 la paz la paz la paz ellos quemando gente haciendo cosas la paz la paz y al final desaparecieron entonces yo creo que ¿sabe qué les pasó? muy parecido a lo que pasó con la plaza Altamira exacto se cocinaron ellos mismos pero quería cerrar a lo otro disculpa Soto con un elemento simbólico que a veces cometemos yo creo que es un error nosotros por ejemplo algún grupo nuestro quema la bandera americana esa bandera no es de Trump esa bandera es del pueblo estadounidense y nosotros debemos de respetar eso y le estamos enviando un mal mensaje cuando deberíamos más bien es levantarle el mensaje de que esta lucha nuestra por un estado social de derecho y de justicia también lo queremos ver allá para ellos para todos los norteamericanos y que esa bandera la quisiéramos ver junto a la nuestra marchando para enterrar precisamente el capitalismo como decía Ali Primera que es el enemigo de todos los pueblos del mundo por cierto que hay una contradicción también terrible ahora en este momento en los intereses de cada estado California está por tirarse un referéndum para ver si se convierte en gobierno autónomo sin obedecer las instrucciones de Washington y lo dice de una manera determinante dice mira somos el estado que alimentamos Estados Unidos igual está pasando con Texas Puerto Rico ahorita se acaba de empezar a dar un movimiento no el tradicional independentista sino incluso el gobernador la alcaldesa hasta Omar Anthony creo que salió por ahí respondiendo al señor y ve que son pro norteamericanos bueno pues le dijeron a Trump mire compañero porque él dijo que había hecho su mejor obra digamos asistiendo al pueblo puertorriqueño después de la tormenta de María y fue todo lo contrario los puertorriqueños vieron que fue que los abandonó y no les prestó ninguna atención pasó lo que busco Nueva Orleans igualito 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 que estabas hablando lo del movimiento de la paz es fundamental y creo que esta bandera nosotros no la podemos aflojar en cualquier circunstancia donde tenemos que levantar siempre la paz porque es la garantía de que la humanidad pueda sobrevivir a una confrontación nuclear el mundo ha llegado a una paridad atómica a nivel de la grande potencia pues y tenemos más de 80 años con esa espada de Damocle pues ¿cómo resolver esa situación? entonces la cuestión por la paz es fundamental la cuestión por el ambiente son miles y miles de gente más allá de los problemas reivindicativos y sociales de los pueblos hay que levantar un conjunto de cosas que son importantes pero hay que estudiar la historia norteamericana ¿cuál es el papel ahorita mismo de China y Rusia en este contexto? de Rusia Rusia y China yo creo que la tendencia es a conformarse un bloque de poder no solamente militar ya hay un acuerdo militar entre la República Popular China y Rusia pues de hace más de 10 años pero eso está llegando también a acuerdos económicos a acuerdos integrales pues y con la China bueno los corredores chinos la ruta de la seda eso va a atravesar toda la Europa de punta a punta y África y los canales de aquí de la América Latina el puerto de Cuba sin fuego o sea y eso eso es para allá pues por eso es que ellos están desesperados pues están absolutamente desesperados pero tenemos que buscar hay que estudiar yo recuerdo una entrevista que una vez se lo hizo García Márquez a Fidel Castro cuando Fidel le entregó el poder y tal le dijo que Fidel no solamente tenía un conocimiento de la realidad cubana sino que era de los pocos políticos de la América Latina que tenían un conocimiento importante de la sociedad norteamericana y no por casualidad había derrotado a 12 presidentes de los Estados Unidos parece poca cosa que no es cualquier cosa pues a nosotros nos toca derrotar pues que él vio desde Eisenhower hasta Obama nosotros no solamente vamos a derrotar pequeños cosas como el Almagro no, no, no nosotros tenemos que libre una batalla para derrotar políticamente y en el debate al presidente Trump y las Naciones Unidas siguen siendo un escenario importante fíjate que en todos los escenarios que hemos ido todos los foros internacionales creo que son importantes bueno Delsi el tamañito de Delsi se fajó allí y salían nojeados totalmente en el Mercosur que salieron corriendo porque llegó o sea no aguantan un debate en ningún escenario no aguantan entonces nosotros tenemos que ir a todos los escenarios posibles con nuestras verdades ahora mismo incluso saliendo ahora mismo saliendo de la OEA pues nosotros solicitamos ya la salida hay que lo que decía Diosdado es verdad nosotros tenemos que ir a la OEA como país miembro todavía a pedir la renuncia de Almagro un tipo que se convirtió en ser un en lo que debería ser que era un árbitro pues esa es su función pasó a ser un este parte hostil en contra de Venezuela o sea hay que pedir y hay una cosa que yo quiero reforzar hay que pedir que renuncie ese señor por el moral y también que la OEA los pueblos no pueden llevar ningún reclamo primero porque no pueden entrar a los Estados Unidos ahí solamente entra lo que ellos quieren entonces como hacen los pueblos por ejemplo de América Latina y el Caribe que se sienten agredidos que están siendo agredidos por ejemplo en el caso de Colombia no tiene ninguna posibilidad de llevar ninguna denuncia ahí solamente llegan las denuncias codificadas a la OEA entonces hay que plantear que es OEA porque los pueblos no pueden llevar las denuncias allá como hacen los pueblos para romper el bloqueo que Estados Unidos tiene de que los pueblos no pueden ir libremente a la OEA entonces ese organismo está condenado históricamente a su desaparición porque es antihistórico responde a los intereses precisamente de los gringos y no necesariamente que los pueblos era un ministerio de colonia así lo definió y no se como dice perdió en el tiempo ese consejo hubo una falta de respeto Soto una falta de respeto cuando tú ves a los voceros de la derecha en Miami diciendo que cómo era posible que esas islitas del Caribe que algunas tendrían hasta 100.000 habitantes tuvieran derecho a voto bueno entonces bueno hay que buscar la configuración de las Naciones Unidas hay ahí o vino párame ¿sabes quién es uno de los voceros principales de yo me imagino que tendrán que hacer no sé una modificación en los estatutos de la OEA en sus tertores pues ya muriendo ¿no? que sería no te extrañe que esos madrugonazos puedan ocurrir ahí sí que te agarren y te impongan una nueva estructura de votación donde digan que bueno que van a votar todas las islas en un solo bloque y un solo voto aplican el reglamento que tienen las universidades venezolanas las autónomas eso que se lo aplica que lo dejan bueno habrá que explicarle a las Naciones Unidas a las Islas Barche que según son 5.000 habitantes pues bueno y cómo queda la India con 1.000 millones de habitantes cómo queda la República Popular China pues van a tener que trasladar todos esos mecanismos será para China y para la India es que están es que están locos porque no tienen argumentación histórica no tienen argumentación filosófica no tienen argumentación política no tienen argumentación económica bueno esas son sus doctrinas económicas el que hay nexianismo que nos llevó a la primera y segunda guerra mundial y el fundamentalismo neoliberal que ha quedado todo este desastre que está en la América que está en el sur de Europa y que está en el Medio Oriente pues esas son las las bases pues y eso lo dijo ¿cómo llaman? el libro este más allá del capital de 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 que la globalización neoliberal no puede discutir fraternalmente porque es imposible que ellos vayan a la esencia a la causa efecto que genera esa situación entonces yo creo que no hay otra alternativa que refrescar las ideas porque históricamente ha luchado la humanidad y en eso sin duda entra el socialismo pues entran las corrientes cristianas que se enfrentaron a todos los imperios antiguos por eso el éxito político del comandante Chávez es que lanzó la flecha la flecha no hacia la izquierda hacia la derecha la lanzó primero en el pensamiento bolivariano y se apropió de allí y luego la lanzó hacia el pasado y se consiguió con aquel Cristo redentor y la teología de la liberación se consiguió con el socialismo de Marx y Engels reivindicó a Trotsky reivindicó el pensamiento de México latino el movimiento de los jóvenes el movimiento de las mujeres chicos es que es sorprendente y yo tengo cierto tiempo en la lucha política yo te digo que yo tuve como 10 15 años que tú no veías pocas mujeres en la lucha clandestina contra Marcos Pérez Jiménez y de repente tú vas a cualquier asamble tremenda ahora y cuando tú hablas esto con el pueblo venezolano la gente se mantiene y te van dos, trescientas cuatrocientas y no se van no se van ahora cuando tú empiezas con una cuestión subalterna a pelear por cambur y por tonterías eso no el pueblo venezolano no quiere el chavismo está unido sólidamente en la base y el que se vaya se va solito se va solito yo creo que también en gran parte de las derrotas que hemos sufrido en algunas posiciones institucionales en Sudamérica es el reformismo de izquierda que no se planteó profundizar en el debate yo fraternalmente le decíamos a los compañeros del Frente Ampro 40 años en la hegemonía de los estados y los gobiernos allí y el Frente Ampro no tiene unos higas chicos no tiene un programa de radio llegaba la delegación de la América Latina y nosotros llegábamos clandestinos a preparar la agenda teníamos que irnos el jueves para preparar todo el día sábado el domingo llegábamos el lunes allá y el martes veníamos oye vale uno salía aquí grogues entonces yo creo que el gran derrotado es eso a la verdad que hay que dar muchos cuentos pero yo recuerdo la lucha tremenda que libramos en Brasil con el PT de Lula los radicales de Lula se fueron el el alcalde de Belén do Pará una ciudad bellísima bueno se fue el de Porto Alegre donde se hacían los encuentros mundiales de Porto Alegre se fueron pero se fueron 12 mil donde comenzó la discusión del presupuesto participativo todas esas cosas que nosotros asumimos en Carora todas esas cosas importantes bueno se fueron pues bueno se fueron 12 mil pero los 50 y pico millones se quedaron con Lula se quedaron con Lula y así también pasó un poco en Correa y en Ecuador hay que revisar porque no apareció este Lenín Lenín Moreno pues aquí un compañero que estuvieron allá reformista y varios compañeros que estuvieron allá civiles y militares y creo que yo le tengo muchísimo respeto al liderazgo de Correa claro pero creo que no debía haberse retirado no 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 ni siquiera por una cuestión de cansancio creo que y el momento histórico no le permitía pero pues vamos al proceso electoral y nos derrotan bueno pero nos retiramos organizadamente exacto y volvemos otra vez a reordenar lo que hizo López Navarro cuántas veces nos derrotaron con fraude el mismo Allende Allende fue derrotado varias veces antes de llegar al poder López Navarro es un fenómeno la gente poco conoce la historia pero no había terminado una campaña cuando él se iba pueblo adentro a volverse a reunir con la gente a hacer sus asambleas a replantear la cosa y esa perseverancia es lo que le está dando la victoria una pregunta voy a ponerme otra vez provocador yo hice yo hice una crítica una autocrítica hoy primero con respecto a esa a nuestros cuerpos diplomáticos en el exterior que tienen que salir y defender pero también yo quiero agregar a eso que nosotros ya en este momento y pasando a la ofensiva deberíamos de tener una causa ya hecha para presentarla a la corte penal internacional incluso para ser presentada al consejo de seguridad porque ellos están trasladando el tema OEA lo están trasladando ahora a Europa ayer perdón hoy como a eso de las 4 o 5 de la tarde vi una noticia en donde estaba Federica Mogherini ya reuniéndose con el canciller de Colombia y ella es de la Unión Europea es la de seguridad es la canciller es la canciller y la de seguridad sobre todo ¿por qué nosotros nos hemos hecho ya y ya un dos dosier en este caso uno para el consejo de seguridad no solamente contra el magro sino contra los Estados Unidos hay una agresión y probada un bloqueo probado ellos no han podido ellos se presentaron por ejemplo en el consejo de seguridad hablando de narcotráfico y no presentaron prueba alguna y fue desestimado en el caso de la corte penal también ellos están diciendo si este es un estado narcotraficante es un estado pero no presenta ningún tipo de prueba de hecho hoy lo explicaba Pedro nosotros no somos un país productor nosotros no somos un país sembrador nosotros no somos un país de nada sino es Colombia y nosotros somos el narcoestado ¿me entiendes? no y le han dado certificado de buena conducta a Colombia en materia de estupefaciencia o sea en la medida que aumenta la cantidad de drogas en su territorio y el tráfico le dan un certificado de que lo están haciendo muy bien entonces uno se pregunta bueno y como es la cosa aquí la pregunta que yo me hago es porque nosotros hemos tardado en montar expedientes y llevarlos pues a la como una demanda pues a la corte penal internacional que dicho sea de paso dijo John Bolton y a mi me parece que eso es peligroso John Bolton como vocero de de Donald Trump ya dijo que la corte penal internacional está muerta porque se estaban pensaban juzgar a militares norteamericanos que actuaron en crímenes de lesa humanidad en Afganistán fue grosero pero hay una cosa que es terrible allí porque aplicó el mismo tipo de sanciones que está aplicando contra funcionarios venezolanos ¿verdad? en el caso de los funcionarios y fiscales jueces y fiscales de la corte penal pudiera utilizar ese tipo de mecanismo para que se dé una sentencia en contra de Venezuela mire yo creo que hay unos tiempos definitivamente nosotros estamos viviendo un tiempo de resistencia prácticamente casi nos acorralaron y estamos pasando por un momento de toma de iniciativa política y pudiésemos encontrarnos en un corto tiempo en un momento de ofensiva política porque coincide con los tiempos del avance de China porque ese proyecto de la franja y la ruta va a tener consecuencias de todo tipo Mario y va a cambiar el esquema en la lucha digamos por derrotar la hegemonía va a hacer una contribución así como las cosas que vienen ocurriendo en el propio Medio Oriente destrozado como está de allí va a emerger un orden de la sociedad que responda a sus intereses tribales incluso en el caso de Libia hay un problema tribal allí el rumbo que ha tomado Turquía país de la OTAN que estaba alineado incluso en el mapa del Medio Oriente y hoy en día tú lo ves como el sector de petróleo y ahorita está en otro escenario yo creo yo creo que se vienen produciendo situaciones en la propia América Latina vamos a empezar algunos momentos que nos permiten a nosotros pasar a la toma de la iniciativa y digamos empezar a pero en el caso de Macri está comprometido su gobierno yo creo que ese señor va para afuera ahora yo a veces hay gente que se digamos se desmoraliza porque algunas derrotas pero a veces no ve que tenemos algunas victorias también entonces que es lo que creo que es el movimiento geopolítico hay marchas y contramarchas que es lo que estamos observando y yo creo que en eso yo le doy una una confianza tremenda al compañero Nicolás Maduro porque ha sabido así como era conductor de autobuses pues también conducir una situación en un momento histórico y lo conoce y creo que ha tenido el tacto para que los movimientos pues sean digamos los digamos los apropiados eso no quiere decir que no revisemos la actuación de nuestro cuerpo diplomático que con excepciones valiosas que conozco que sé que están muy activos hay otros que son sumamente pasivos y algunos que no hacen absolutamente nada yo creo que eso debe revisarse y yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando hiciste el planteamiento pero creo que el tino del momento político lo lleva correctamente el compañero Maduro y yo creo que incluso con victorias incluso en momentos que nadie las quería ver yo te puedo decir que el expediente de los migrantes era el detonante para la intervención militar Mario y como cosas de Dios sería de Chávez les explotó en la cara con el caso de que los migrantes empezaron a pedir que se querían venir entonces eso hoy es una corriente es un movimiento y eso no lo va para nadie porque es imposible que países que no tienen seguridad social puedan brindarle a los venezolanos lo que aquí tienen yo le oí clarito a una de las que se venía de Perú que dijo mire esa gente ni siquiera tiene ley del trabajo porque es que ya trabajan 16 horas cuando aquí tenemos la reducción de la jornada de trabajo o sea son reivindicaciones históricas que comenzaron con el movimiento de los Estados Unidos hermanos entonces incluso en el propio manifiesto de los trabajadores el manifiesto comunista de ese movimiento de los trabajadores comenzó a luchar precisamente por las jornadas de trabajo entonces reivindicaciones que ya tenemos en Venezuela no las vas a conseguir en ningún país de eso Mario entonces le estalló en la cara y eso se le viene revirtiendo y eso le viene ocurriendo con cada escenario que ellos han montado para agredir a nuestra patria el mismo hecho de que ellos estén trasladando el tema OEA lo estén trasladando a la ONU a la corte penal ya es una victoria nuestra porque quiere decir que la OEA no pudo no pudieron y no pudieron el grupo de Lima entonces esas son victorias que a veces nosotros no hacemos la lectura correcta pero bueno es que aquí las batallas a veces son de ese tipo y bueno iremos progresivamente avanzando posicionándonos y con nuestros amigos nuestros aliados construyendo pues el el horizonte ideal para pasar a una a una iniciativa y una ofensiva política esos son digamos el ABC pues de la digamos de la ciencia política vamos a para ir finalizando un comentario final tú y nosotros y después un comentario final de Saúl bueno yo creo que debemos tener fe y eso la fe pasa por tener comprensión científica de las cosas hacer los análisis políticos de momento de coyuntura y de periodo histórico si tú no tienes una idea del periodo histórico que estamos viviendo que es la declinación del imperialismo yanqui y las limitaciones del capitalismo los análisis de la coyuntura y desde el momento si tú no articulas todo eso te puedes enredar pues y no mides si hay avances o si hay retrocesos yo creo que estamos ahorita en un buen momento político si comparamos el periodo tremendo y difícil que le ha tocado a la revolución bolivariana con la transición del comandante Chávez a Maduro eso hasta ahora no lo había resuelto ninguna revolución en el mundo y los que lo habían resuelto con mucho trauma yo me recuerdo que hablando por el presidente del parlamento chino en 2011 que ya había los síntomas de Chávez y cosas de esas ellos me decían ¿cómo va? hay garantías de la transición ¿cómo va a ser esa transición? va a seguir la misma política porque están preocupados porque ellos le llevo una lucha interna tú me hablaste tú me hablaste hoy del proceso chino hasta lo que es lo que es hoy ¿puedes contarlo rápidamente? bueno mira este entonces ellos le llevo 10 años aquella lucha interna con la revolución cultural Tenteopín Bawcetum eso lo llevo casi 10 años la banda de los cuatro la banda de los cuatro hasta que nos convocaron pues nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones de esta pequeña organización llamada Liga Socialista entonces en 1984 nos invitaron tan vivo David Nidega tú lo conoces y tres más Jesús Martínez y esa delegación tuvo como un mes invitado por ellos y por gastos pagados por ellos y el centro era que ellos se iban a concentrar en su país que tenían un Papa 50 años y que no iban a apoyar ninguna lucha armada en el mundo pues que se olvidaran de esa situación porque había un desorden bajo los cielos con esas literaturas que ellos explican bueno yo creo que estamos llegando a ese momento creo que se han apropiado fíjate tú que desde hace 5 años para acá se comenzó de nuevo a estudiar a Mao o sea de nuevo al regreso al socialismo claro y hay que leer yo tengo un libro que me lo entregó el penúltimo embajador nos estamos preparando para el balance histórico de los 100 años del partido comunista creo que es el año que viene no el 2020 2021 2021 2021 fíjate que ya empezaron a circular las cosas y están los libros de Xi Jinping el sueño chino eso son como 900 páginas nos tenemos que prepararnos en ese debate político ideológico porque es el debate bueno del socialismo del internacional todos esos procesos que ha vivido la humanidad el comandante Chávez habló de una oportunidad que teníamos que hacer otra una quinta internacional una quinta internacional exacto nosotros tenemos un movimiento muy afín a nosotros que son los intelectuales de la América Latina y del mundo que son una cantidad de intelectuales extraordinarios yo creo que es una buena base para este enjuiciamiento político a la política norteamericana y a los tribunales populares antiimperialistas que tenemos que construir en el mundo yo creo que nosotros no podemos nada más quedarnos en los avances institucionales sino que las clases los obreros y los trabajadores que son internacionales tienen que tener un papel importante en este proceso nosotros no somos un país petrolero que no haya organizado los trabajadores de la energía a escala del mundo chico yo creo que es un tremendo error yo recuerdo cuando nosotros empezamos a estudiar que si la cela y cosas de esas hicimos una reunión en Bolivia pues con delegaciones de trabajadores petroleros de México de Colombia de Ecuador de Venezuela de allí tal y de los Estados Unidos y de los Estados Unidos tuvimos hay trabajadores petroleros en Estados Unidos discutiendo esa situación y por culpa de las limitaciones de los propios trabajadores de Venezuela no le dimos seguimiento al año me inventaron una reunión en Ecuador y no yo no quiero hacer turismo político entonces yo creo que tenemos que sentarnos y estos congresos de trabajadores tienen que lanzar una línea internacional para articular esa fuerza porque si estamos luchando por el socialismo yo no consigo el socialismo sin que los trabajadores asuman la dirección del proceso productivo entonces eso es importante luego la cantidad de movimientos por la paz la cultura todas esas cosas tremendas yo creo que hay demasiadas tareas pues y ahí tenemos que trabajar 16 horas y yo bueno yo estoy en esa onda pues yo estoy en esa onda y mira hace 72 horas yo tuve un programa de radio y televisión de dos horas con la gente de las islas de ahí de España ¿cómo llaman? Canarias las islas Canarias dos horas ahí por Radio Borondón y cosas de esas y estaba un plantel de amigas y periodistas haciendo preguntas y eso lo podemos hacer por todas partes por todas partes no solamente eso sino yo salgo dentro de poco seguramente a Guaribe pues bueno y tú vas a ver dos, trescientas personas y van a discutir esas cosas yo creo que eso es lo que quiere el chavismo y es lo que queremos esto es una revolución de las ideas fundamentalmente y tenemos que romper la frontera porque hace siglos el capitalismo rompió esa frontera Saúl no bueno mira yo definitivamente un mensaje a nuestro pueblo yo creo que tenemos una responsabilidad histórica que es derrotar la hegemonía del imperialismo y ese momento bueno cada día se acerca más y nos tocó a esta generación Mario no se la vamos a delegar a nuestros nietos ni a otra generación vamos a sumir la nuestra el chavismo tiene las condiciones Chávez nos dejó un verdadero partido que no tuvo la posibilidad de verlo porque él lo quería ver es decir yo lo quiero ver ganando elecciones pero lo quiero ver con el compromiso social barro adentro ese partido existe en las bases por supuesto que puede ser mejor puede tener una actuación digamos estelar y frente a las amenazas que tenemos yo estoy seguro que esa estructura se va a cubrir de gloria haciendo lo que tiene que hacer en estos momentos sería una transformación de la estructura electorera que tuvo el movimiento quinta república a una estructura social real hoy la tenemos a lo mejor social y de defensa ojo hoy lo hablamos con Pedro ahorita está trabajando en eso no sería motivo este programa pero ya se está trabajando en eso entonces él no lo vio pero construyó las ideas hizo el planteamiento y se está materializando y en la práctica eso es lo que es el chavismo hoy una profunda fuerza transformadora que está en condiciones Mario de asumir el reto y el desafío que está planteado en este momento frente a la amenaza imperialista y sus aliados porque también el chavismo está construyendo aliados en los pueblos en los partidos políticos en los movimientos sociales sindicales etcétera o sea estamos también construyendo nuestra fuerza y en la batalla bueno se verá quién definitivamente se va con la victoria y yo estoy convencido que como la razón la tenemos nosotros y nos estamos preparando pues también tendremos la posibilidad que esa victoria la saboreemos ok muchas gracias Saúl a Soto Roja nos vemos el próximo sábado chao